La bandera de San Juan La bandera de San Juan está constituida por dos franjas horizontales de igual anchura y longitud La franja superior es de color blanco, la inferior es de color verde y en el medio tiene una mata de café La blanca significa la paz tan deseada por nuestro país La verde significa igualdad y el perdón de nuestros campos Y la mata de café significa las riquezas de nuestros campesinos Gracias